3.268.466 personas participaron en las elecciones del 4 de febrero, es decir, un 52.6% del total del registro electoral, que asciende a 6.214.399, convirtiéndose en uno de los comicios con mayor asistencia a las urnas de los salvadoreños. Es importante también expresar que este porcentaje incluye tanto el voto nacional como el voto desde el exterior por la vía de internet y por la vía presencial. Estos son ya datos consolidados, son datos oficiales. Creo que nosotros como Tribunal Supremo Electoral hicimos nuestro trabajo de dar todas las condiciones, todas las facilidades para que la población emitiera el sufragio. Se dieron algunas situaciones que afortunadamente se están corrigiendo y que creo que van a servir de mucha experiencia para en el futuro evitar este tipo de situaciones. En las elecciones de 2019, el total de las personas habilitadas para votar fue de 5.262.463, pero de estas solo emitieron su voto 2.688.193, es decir, el 51.08%. En el año 2021, la asistencia de electores disminuyó a 48.97%, ya que del padrón electoral, que sumaba 5.389.017 personas, solo votaron 2.638.978. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.